A las 5 nos reunimos todos para rezar, hasta las 6 menos algo, a las 6 menos algo vamos cada uno a nuestra pieza, ahí tenemos una hora y media de lectura de la Biblia, a las 7 y media nos reunimos para rezar la misa, todos juntos, y a las 8 y media todo el mundo a trabajar. Y entonces después a las 12 y media, paramos un poco, tenemos una oración de vuelta en la capilla, 12 y media vamos a comer, 12 y media pasadita. Minuto más, minuto menos, todos los días igual. Entonces, qué sé yo, los martes a la noche y pisa, y los viernes al mediodía, los viernes al mediodía hay pescado. Y el pescado casi siempre es merluza. ¿Por qué? Porque un camioncito de estos frigoríficos, ¿vieron? Sale de Mar del Plata en la noche del jueves, del jueves al viernes, pasa por la ruta y va dejando en las distintas ciudades 10, 15, 20 kilos de pescado, filé de merluza. Pasa por el monasterio, entra, ya sabe, encuentra un sobre con el cheque del pescado de la semana anterior y deja 5 kilos de pescado, filé de merluza. Así que cuando vos llegás al mediodía, al comedor, plato de sopa, siempre comemos en silencio, y una lectura siempre comemos en silencio. Todos los monjes así, las mesas están en forma de U, y los monjes dan la espalda, nadie da la cara al otro, nos sentamos en esta forma, mirando para el centro. Pero, digamos, nos ponemos de un solo lado de la mesa. Entonces, llega el plato de merluza, una merluza para cada uno, uno o dos cosas, y yo agarro la merluza, me la pongo en el plato, la miro, y le digo, llegaste, ¿no? Y empiezo a pensar, ¿dónde estará la merluza que el próximo viernes, a esta misma hora, va a estar acá? ¿Dónde? A lo mejor andan navegando por ahí, por las Malvinas, va bien, metenle nada más, sentite libre. Pero el próximo viernes, a esta hora, aquí. Y vos sabés que el viernes siguiente, a esa hora, la merluza, ahí. Y no falla, che. Y yo le digo, pero la pucha, ¿cuántas casualidades? Y me pregunto, ¿y la próxima del próximo viernes, por dónde andará? No me importa por dónde ande, yo sé que el próximo viernes, a esta hora, aquí. Y llego, che, y ya está. Bueno, yo pienso que pasa lo mismo poco con Dios. Por ejemplo, que Dios se encariñe con Lucía, con Pedro, con Francisco, y con Annalie. Y yo sé, sin cariño, él le dejó, viste, como el cuento del pescado, ¿te saben el cuento del pescado? Entonces, lo voy a dejar con la espina. Entonces, Dios los deja con la espina de un cariño. La eligió a Annalie, a Pedro. Y Pedro, hoy sí, hoy sale con mucho entusiasmo, se confesó, macanudo, va a seguir a Cristo. Después se olvidó. Y Cristo dice, olvidate, no más, Pedro. Pero, en el 2004, aquí, ¿eh? Y de cura. Ah, no, déjate. No, 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 sí, es lo tuyo. No, qué bueno. Este, y al 2004, che, como ojo de vidrio, Pedro, firme ahí, ¿eh? Porque Dios es Dios. Cuando Dios se encariña con alguien, che, es como abrojo a la alpargata, ¿eh? Se te pega, ¿eh? Así que yo les doy un consejo, chicos, disparen. ¿Eh? Si no, les va a pasar como me pasó a mí. ¿Eh? De verdad, yo estoy convencido de que una de las cosas más lindas de nuestra vida, es que Dios se ha encariñado con nosotros. Si yo le pudiera preguntar a Cristo, Jesús, de verdad, Él hubiera podido escribir también, tres cosas que tenés y me dolería perder. Yo creo que Dios hubiera escrito el nombre de cada uno de ustedes. ¿Eh? Me dolería perderla a Karina, a Julián, ¿eh? A Alexis, ¿eh? Me dolería perderla. Y le duele tanto perderlo que se pone cargoso y sigue, ¿eh? Y lo busca, ¿eh? Se hace el sonso, espera, ¿eh? Le reza al padre, ¿eh? Le manda un dolorcito como para decirle, no, está loco, ¿eh? Le manda un regalo como para decir, mirá, estoy, ¿eh? ¿Vieron como cuando esas chicas se enamoran de un pibe, eh? A los 14 años y siguen fieles, ¿eh? Como un canto de grillo, ¿viste? Toda la noche le pegan, ¿eh? Y el otro se hace loco, ¿eh? Va, viene, ¿eh? Y de repente se da cuenta que realmente es la chica de su vida, ¿eh? ¿Y cómo lo descubrió? Gracias a la fidelidad, al cariño, ¿eh? A la... Sobre todo cuando ha habido un noviazgo, se ha ampliado un tiempo y después uno se redescubre, ¿eh? Que eso es muy lindo. Entonces, miren, yo creo que si hoy le pudiéramos preguntar a Cristo tres cosas que tenés y te dolería perder, yo creo que a Cristo le dolería perder el amor del Padre, que no lo va a perder. Y después le dolería perderlo a cada uno de ustedes, ¿eh? Por los cuales dio la vida, por los cuales les regaló un sueño, los espera, ¿eh? Va a ir caminando un poco en eso ahí. Los afectos, Jesús decía, este... No los dejaré solos. Voy, pero me quedo con ustedes. Y entonces inventó la Eucaristía, el pan, el vino, ¿eh? Se metió dentro del sagrario, nada más para quedarse con sus amigos. Y al final de su vida llegó a decir, yo ya no los llamo peones, los llamo amigos. Porque ustedes se han enterado de mi vida, se han enterado de mi secreto. Qué lindo es que Dios nos llame también a nosotros amigos. Y ese sí es un amigo fiel, que nos va a acompañar y va a seguir con nosotros. Y sobre todo se va a interesar por el misterio y el sentido de nuestra vida. Queridos chicos, yo creo que lo más lindo que llevan en el corazón, y lo digo de verdad, ¿eh? Anoche estábamos cenando con un grupito de personas, chico, y una de las personas nos hizo, había un pastor, el pastor evangélico, otro cura y yo. Y de repente esta persona, yo no sé si mamá o por la cerveza o qué, hizo una pregunta, dice, yo no sé si me animo a hacerle la pregunta, pero ya que están ustedes tres pastores, tres curas acá, ¿ustedes realmente creen lo que dicen? ¿Viste? Suavecita la pregunta, ¿no? Como si usted, ¿ustedes lo dicen porque tienen que decirlo, porque de eso viven, o realmente creen? Y me quedó picando la pregunta por dentro. Pero les puedo de verdad decir sí, de verdad lo creo. Y les diría más, si un día realmente dejo de creer en esto, y me dedico a otra cosa, puede ser que los escandalice, pero sepan una cosa, esto que les he dicho hoy es la verdad y es lo que creo. Que después yo lo pueda vivir o no lo pueda vivir, eso depende de mi debilidad o de la fuerza que Dios me dé. Pero la cosa no es cierta porque yo la viva, tengo que vivirla porque es cierto. Así que si alguna vez un cura, una hermanita, sus padres, alguna persona amiga que les transmitió la fe, mete la pata y agarra otro camino, no por eso deja de ser cierta la fe. Usted imagínese por ejemplo un campo cultivado, arado, de repente viene la sembradora cargada de maíz y empieza a sembrar el maíz, ¿no es cierto? Después pongámosle que la sembradora la desarman, la tiran, la convierten en gallinero. ¿Por eso deja de ser cierto el maizal? No, porque el maizal, la verdad del maizal depende de dos cosas, de la fertilidad de la tierra y de la fecundidad de la semilla. Si la tierra fue fértil y la semilla es fecunda, aunque la sembradora ya no exista, el trigal y el maizal sigue existiendo. Así que chicos, de verdad, si alguna vez se enteran de que di un escándalo, recen para que no sea, de verdad, pero si alguna vez se enteran que di un escándalo, les pido por favor una cosa como amigo. Lo que les he dicho es lo que creo y lo que es cierto. Si yo después no lo viví es porque soy un falluto, yo, no lo que dije. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Si sus papis le dieron la vida con amor, en un acto de amor, y después se pelearon, no deja de ser cierta la vida de ustedes. Ustedes nacieron del amor y su vida tiene un profundo sentido. Que después ellos no pudieron ser fieles al amor. Es por debilidad, hay que ser misericordiosos, ayudarlos, a lo mejor con buena voluntad, viendo en contra. Cuando el viejo pierda los pelos y mamá la dentadura, a lo mejor vuelven a juntarse. No sé. Pero el amor y la vida sigue siendo cierta. Por favor, no dejen de creer en esas cosas que pusieron que ustedes creen. La familia, los afectos y la vida. Y después todo lo que se me parece. Esas tres cosas, queridos chicos, mientras podamos, y si alguna vez, como me tocó en televisión y en radio, me pregunta, ¿cómo ve usted la juventud argentina? Yo digo, yo puedo hablar de la juventud que conozco, esta. Les digo en serio, donde me encontré con la juventud, 1.200 jóvenes en El Dorado, 600 jóvenes en San Pedro, en las emisiones, 1.200 jóvenes en Necochea, 200 jóvenes en Luján, 800 en la zona sur, todos los jóvenes me dijeron esto. Tres cosas que tienen y no quieren perder, la familia, los amigos y la vida. Entonces, no vamos a negar que si ustedes mantienen firme eso, están bien ubicados. Entonces, estoy contento. Me siento orgulloso de mis jóvenes. Sería lindo que ustedes también se sientan orgullosos de este cura. De verdad. Gracias. Les cuento una pequeña historia que es muy linda. Escribí un librito sobre eso. El 6 de enero del año 1988, yo me fui a tomar unos días de vacaciones, en enero del 88, a San Clemente del Tuyú. Y estaba con un problema de salud bastante serio. Era un problema, yo lo sentía como un ardor en el estómago. A la vuelta tenía que hacerme una endoscopía, es decir, me metían un caño y me miraban todo adentro, bastante desagradable. Me pusieron una inyección que me doparon y me la hicieron. Y otra persona, que se llamaba también Olegario, le estaba pasando lo mismo. A los dos tenían que hacernos la endoscopía cuando volvíamos. Y yo no sabía que iba a resultar de esa endoscopía. Una de las posibilidades era un cáncer, la otra que no fuera nada. Después la endoscopía mostró a mi amigo Olegario cáncer y murió a los pocos meses. Y yo me descubrieron una cosa que es una enfermedad infantil, que es una especie, como diríamos, de irritación del píloro. Y entonces, bueno, ese sería el detalle. Pero yo no sabía que iba a ser. El 6 de enero salí a caminar, había habido una tormenta muy fuerte en el mar, pero muy fuerte, de esas típicas sudestadas así. Yo salí a caminar tempranito para buscar caracoles y delante mío iba caminando otro señor, era antes la salida del sol, y de repente vimos un bulto negro grandote en la playa. Si ustedes conocen San Clemente del Tuyú, como quien camina hacia el faro, a mitad de camino delante de lo que se llama el viejo radar, estaba este bulto, mitad en el agua y mitad en la playa. O sea, pongámosle, el mar iba desde allá hasta allá, allá moría, y más o menos acá a mitad, donde el agua era más o menos así, estaba este bulto grande. Nos animamos con el señor, dijimos que esa era una tonina, ni idea de lo que era la tonina, y la fuimos, nos acercamos a un bicho más o menos grande, cuatro metros, muy pesado, que estaba sobre la arena. Tratamos de sacarlo. Y cuando lo tratábamos de sacar, curiosamente el bicho, en lugar de irse para el mar, buscaba a la tierra. Y así se golpeó un rato bastante largo, y al final dijimos, más sí, si él no quiere salir, tampoco nos tenemos ganas de sacarlo. Lo que nosotros veíamos, pero no sabíamos lo que era, más o menos de acá, a la distancia donde está aquella pared, aparecieron de repente unos bultos enormes, grandotes, hacían, sacaban un chorro de agua, volvían a caer, pegaban una especie de gritito, y se iban. Después nos enteramos que eran orcas, una yunta de orcas asesinas, y que el bicho que nosotros estábamos ahí, era un pichón. Que si nosotros en ese momento, llegamos a saber que eran orcas asesinas, o sabés, salíamos como para buscar la partera, cambiábamos alpargata en Dolores, y aparecíamos en Chascomú al día siguiente, así. Pero ni idea, y una imprudencia, bueno, él siguió, yo me volví para la San Clemente, le dije a un bañero, mira, y un bicho así, bueno, ¿qué quiere? Dice, yo nada, pasado con cuero un poco grande. Entonces, fui a un teléfono, llamé a Mundo Marino, que está por ahí cerca, es una institución Mundo Marino, y en Mundo Marino, no me dieron mucha pelota, para ser sincero. Entonces, me dijeron, ¿y usted qué quiere con ese animal? Yo nada, yo creí que ustedes lo querían. Bueno, ¿cómo es? Entonces, la señorita que me atendió, me dice, espere un ratito, por favor. Y de la otra punta, salió Fernando, habló por teléfono, dice, a ver, cuénteme cómo es el animal. Bueno, se parece a un delfín, pero es más grande que un delfín, y tiene el hocico más chato, y qué más, cómo es en la panza. A mí me pareció que era blanca. Y arriba del lomo, y tenían como un aperito gris, y sentí que del otro lado del teléfono, dijeron, una horca. Espérenos, vamos enseguida allá. A los tres minutos, caía el jeep, a las hermanas azules, que es la misma que están acá, que tienen una casa en San Clemente, caía un jeep con dos muchachos, medio atlético, los dos vestidos, así y cosas, y me empezaron a preguntar. Así, ¿viste? Y yo empecé a contar, y de repente se dijeron, es una horca. Uno agarró un tapeal, que era más o menos de este alto así, puso la mano sobre el tapeal, lo saltó limpito, el otro corrió de la vuelta, agarró del jeep y desaparecieron. Me dejaron hablando solo. Bueno, me fui a caminar por la playa, para el otro lado, para el lado del barco hundido, y al mediodía, cuando regreso, ya corría la noticia. Había habido un rescate de la horca. Habían ido y la habían rescatado. A la horca esta se le pone, una lona de plástico grueso debajo, se la tira con un jeep, una escamioneta, después se la cargaron sobre un coso, con 15 o 20 personas, pesaba 500 kilos. La rescataron, pero era un pichón de horca, que estaba enfermo. Y entonces la llevaron a una pileta, y la horca es un animal muy afectivo. La horca se quería dejar morir, para eso se había ido a la plaza. Parece que sus padres mismos la habían empujado para ahí, porque ya no sabían qué hacer con ella. Y este grupo de mundo marino, la cuidaba cuando, en los primeros momentos, la agarraban entre un montón de gente, la hicieron como una especie de prensa de tergopol, y le daban mamadera. O sea, licuaban pescado, le sacaban las espinas del pescado, lo licuaban, y se lo daban a mamar con una manguera. Cuando ella se dio cuenta que lo alimentaban, se quedó más quietita, pero se sentía muy solo, y se quería dejar morir. Entonces el guardián del coso, a la noche, se quedaba y le cantaba tangos, y ella venía y escuchaba. La horca es muy cariñosa. Hasta que al final la horca se dio cuenta de que todo el mundo la mimaba, la quería, y empezó a buscar, y al final, después de cuatro meses, tres meses, empezó a comer sola, y el día que comió sola, se dio cuenta que la habían salvado. Esa horca pasa el tiempo, y había que ponerle un nombre, y las horcas obedecen, un nombre que tiene que ser cortito y agudo. Entonces no sabían cómo ponerle. Yo, mientras tanto, todas las semanas hablaba por teléfonos del monasterio, hasta que un día recibió una carta de Gloria, la directora de Mundo Marino, para decirme, está salvada, y se llama Belén. Bueno, es la que hace nano, ¿vieron? Me impresionó mucho la historia de Belén, y simultáneamente con eso, había una chica, 19 años, que a partir de los 16 años, empezó a drogarse, y por compartir la jeringa, con personas que se drogaban con jeringa, adquirió el SIDA. Y yo le estaba ayudando mucho a esta chica, y esta chica cayó en una depresión terrible, entró en un grupo de rescate, prácticamente casi la secuestraron, y se la llevaron a rescatar, y entonces la persona, la persona que tenía que ayudarla, la hacía dormir con ella, era un hombre, no piensa en nada raro, y en la noche la mimaba, la acariciaba, no era para tener relación, ni menos con la persona con SIDA, imagínate, simplemente era para mostrarle cariño, y así hasta que esta chica logró realmente sentir que alguien la amaba y la quería, todo el grupo la protegió, y esta chica logró salir de la droga y de la depresión del SIDA. Y entonces empezó ella misma a dedicarse a ayudar a otros. Yo estaba viviendo esas dos historias, la de Belén y la de esta chica que no digo el nombre por cariño, pero el libro está dedicado a estas tres personas amigas que se ocupaban del grupo. Una de ellas era Jorge Castro, el de Viaje de Vuelta. Y entonces la historia, yo escribí un libro que se llama Misterio Marino, una ostra, una orca llamada Belén, que es esta que aparece en la... Y en realidad hay que leerlo en doble clave, hay que leer, está por un lado la historia de Belén, que es literal, textual, no hay nada inventado, y por otro lado hay que leerla como que es la historia de Gaby, de esta chica rescatada de la droga. Entonces para mí eso fue un ejemplo muy hermoso de cómo, en serio, muy hermoso de cómo sólo el amor logra salvar. Y ahora les quiero contar una historia mucho más antigua, esta es una historia reciente de un bicho. Había en la iglesia de Dios antigua un tipo que se llamaba Jerónimo. Jerónimo había sido un tipo de la sociedad de Roma y no había sido un gran pecador, un pecador normal como vos, como yo, como vos, así me suena, así más falluto que pecador, ¿viste? Y entonces se fue al desierto y se hizo monje en el desierto y empezó, se levantaba a las tres de la mañana todos los días, dormía cuatro horas por noche nomás, unas penitencias, vivía pan y sal y agua y nada más, toda la cuaresma, unas penitencias tremendas, ayuno, al sol. Y un día tuvo una visión, tuvo una visión y se le apareció Cristo. Cristo es nuestro Señor, así como el carpintero. Y Cristo lo miró con cariño, Cristo estaba como en un árbol, así recostada contra un árbol del desierto, lo miró y le dijo, Jerónimo, ¿me amás? Y Jerónimo le dijo, Señor, te amo con todo el corazón, ¿viste? Así típico de joven, te amo con todo el corazón. ¿De veras, Jerónimo, que me amás? Con todo el corazón te amo, Señor. Jerónimo, si realmente me amás, ¿qué serías capaz de regalarme? Señor, te regalo mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo ser. Era un tipo muy buen escritor, después lo demostró. Y Jesús le dijo, Jerónimo, eso no demuestra mucho amor, eso podrías también hacerlo con una mujer. Señor, te regalo mis vigilias, o sea, mi sueño, todos mis sacrificios. Sí, sí, el Señor, pero ¿qué más me regalaría, Jerónimo? Te regalo mis ayunos, Señor, las nostalgias de mi familia, te regalo vivir en el desierto, como estoy haciendo. Sí, dice Jesús, pero ¿qué más me regalaría? Y Jerónimo dice, Señor, te regalo todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo ser. ¿Qué más te puedo regalar, Señor? No, Jerónimo, eso no me sirve. Entonces Jerónimo se queda, viste, medio, y le dice, Señor, no tengo más nada para regalarte, ¿qué te puedo regalar? Y Jerónimo le dice, y Jesús le dice, Jerónimo, yo necesito una cosa, regalame tus pecados, quiero clavarlos en la cruz, para no morir al cuete. Y dice que Jerónimo sintió, finalmente sintió, que el amor era capaz hasta de eso. Dios le pedía su pecado, para clavarlo en la cruz, y para no morir al cuete. Qué lindo sería, queridas chicas y muchachos, si de verdad, quizás se sientan generosos, sean capaces de darle la vida, el apostolado, ir a trabajar con los mapuches 15 días, o con los wichis, o con, qué sé yo, o ser de la acción católica, está bien, todo eso es lindo. Pero Jesús, a cada uno les va a decir, ¿qué más serías capaz de darme? Qué lindo que alguien, realmente que se sintiera pecador, sintiera que Cristo le dice, flaco, flaca, regalame tu pecado, así lo clavo en la cruz, y no muero al cuete, en esta Semana Santa. Y eso es la reconciliación. La reconciliación es ir, a un amigo cura, que para eso van a ser todos amigos los curas hoy, y sentir que son los tipos que tienen la bolsa abierta para que ustedes vayan y tiran los pecados, para después regalárselo a Jesús. Y uno dice, ¿qué hace con eso? Algo muy sencillo. Simplemente, él necesita de eso para no morir al cuete. Usted imagínese, por ejemplo, un tipo que se dejara quemar vivo por salvar a un pueblo, y a nadie le interesara ser salvado. Un tipo, por ejemplo, como pasó con esa famosa monja, que aceptó contagiarse con la lepra para que le estudiara la lepra y fue la que ayudó a descubrir la vacuna después. Pero que a nadie le interesara curarse de la lepra, sería terrible. Que uno diera la vida por algo y a nadie le interesara. Eso, algo por lo cual uno da la vida. ¿Qué triste sería morir por alguien a quien no le interesa vivir? ¿No es cierto? Y Dios quiere morir por nosotros. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, queridos chicos, ¿qué va a ser la confesión esta tarde? No va a ser dirección espiritual. Yo no me puedo sentar con la fraca y decir, a ver, contame cómo es tu vida, qué sé yo, charlar media hora porque las otras 40 que están esperando me fusilan. Yo lo que puedo hacer es mirarla a los ojos y decir, ¿qué le querés regalar a Dios? Mire, padre, yo me uso esto y esto. Yo el año pasado tuve relaciones con mi novia, la dejé embarazada y abortamos. Y me duele totalmente en el corazón. Desde ese momento no tengo paz. Bueno, regalame eso, querido. Regalámelo y se lo vamos a llevar al Señor. Andá y comulgar, recibílo y recibí un abrazo de Dios. Mire, padre, yo le contesté a mis viejos de una manera brutal, los ofendí y a partir de ese momento ya no me animo a mirarlos a la cara, la cosa por el estilo. Bueno, mañana le llevas la bandeja con el mate y las tostadas. Regalame ese pecado y déjame que yo me encargo. Y te aseguro que voy al Señor con una bolsada. Señor, yo te traigo mucho más pecado que el otro cura. Mirá, vos cuánto traes, a ver, vos qué tenés ahí. Y nos miramos cada uno. Es lindo, ¿eh? Y yo entonces quedo rondo porque le llevo al Señor mucho más, ¿eh? ¿Viste? Una bolsa mucho más llena. ¿O no? ¿Qué les parece? Nada, no es para eso. Pero lindo. Una vez fue una cosa que me reía realmente. Me invitaron a una Navi Rock. Imagínense, a mí me encanta el folclore, pero de rock no tiene un canasto, ¿me entienden? Entonces, era un salón como este así y celebrábamos la Navidad, pero la Navidad especialmente para los chicos de la calle. Casi todos fumaban, bueno, y hacía mucho calor porque era diciembre. Así que con los baffles a todo lo que daba, yo tenía que hacer una entradita, contar un cuento, una cosa por el estilo. Después había música, bailaban, cantaban, después hacían otra entradita. Y mientras tanto me iba a confesar. Me ponía en la esquina y ya estaba saturado. Y venían los negros, con una baranda encima, transpiraba. Y venían y te largaban las cosas. Yo le echaba la absolución y salía un mito. ¿Viste? Como... No, linda era. ¿Viste? Como... Y vos veías, veías volver a esos muchachos con ese rostro radiante, con la certeza de que Dios la había perdonado. Y vos después, a la media, cuando terminamos celebrando la Eucaristía a las cuatro de la mañana, vos los veías venir con los ojos llenos de lágrimas, ¿eh? Con una, a veces, un mambo encima de la gran siete, pero venían a comulgar casi como niños de primera comunión, ¿eh? Con la mirada brillante a recibirlo al Señor, ¿eh? Y yo decía, ¿con qué alegría el Señor les habrá dado un abrazo, ¿eh? Viste como el carpintero al muchacho este y decirle, no, flaco, vos no me mataste, yo morí por vos. Que es muy distinto, ¿eh? Vos no me mataste, yo morí por vos. ¿eh? Entonces, que no haya muerto al Pepe, Pepe, ¿eh? ¿Me entienden? Eso es muy importante. Entonces, fíjense, ¿qué es, queridos, la reconciliación? Es entregarle a Dios nuestro pecado como una prueba de que aceptamos su amor, ¿eh? Vieron cuando el cura dice, Señor, yo no soy digno, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te da la paz. Dichosos si le entregás tu pecado y recibís su paz. Ustedes me dirán, sí, padre, yo lo puedo hacer, pero ¿sabe una cosa? Yo no estoy muy seguro que lo voy a volver a hacer, yo tampoco. ¿Eh? Pero si Dios hubiera esperado que todos estuviéramos seguros de no pecar más, todavía no hubiera venido. ¿Eh? ¿No es cierto? No hubiera muerto en la cruz. Si hubiera esperado estar seguro que nadie iba a pecar más, llega el fin del mundo y sin embargo vino. ¿Eh? Cristo vino y vivió durante 30 años las bienaventuranzas y después la predicó una tarde, al revés que los cura que la predican durante 30 años y después tratan de vivirla una tarde. ¿Eh? A veces nos pasa eso, ¿eh? Cristo vino, vivió durante 30 años la bienaventuranza y después una tarde la predicó. ¿Eh? La predicó y nos dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que luchan por la paz, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, bienaventurados los que son tratados por ser simplemente fieles, ¿eh? Bien, todas esas cosas lindas que dijo el Señor, ¿eh? Y que todos los demás dicen pobre, Él dijo feliz. ¿Eh? Bueno, todo eso es la reconciliación. Ustedes me dirán, y bueno, pero ¿y si yo no tengo el firme propósito de no hacerlo más? No, podés tener el firme propósito, lo que no podés tener es la seguridad, pero el propósito podés hacerlo. Si un petiso quiere tocar el timbre, está condicionado, ¿no es cierto? Pero si quiere tocar el timbre, pone un banquito y toca el timbre, ¿o no? ¿Eh? O sea, una cosa es estar condicionado y otra es que vos te determines o no. ¿Quién te dice que con la gracia de Dios no podés empezar un noviajo diferente, una manera distinta, no podés quizás dejar ese vicio, esa mala costumbre, esa actitud, ¿eh? Incorrecta. A lo mejor el Señor está esperando para darte la gracia, simplemente lo que tiene ganas es que se la pidas. Y un día uno puede decir, mira, qué increíble, durante... ¿Les puedo contar una historia? Verídica, textual. ¿Hay algún uruguayo acá? ¿Una uruguaya? ¿Un uruguayo? Bueno, hace más o menos unos 10 años atrás, me invitaron los jóvenes universitarios de Uruguay un grupo que se llamaba CVC, que se llama Comunidad Cristiana, no, CVX, Comunidad de Vida Cristiana. Las dirigía el padre Jorge Crovara. A lo mejor lo recuerda alguno, ¿eh? Eran universitarios. Entonces fui de un retiro de 3, 4 días y ahí me contaron la historia siguiente de herídica, ¿eh? Un muchacho, un muchacho uruguayo, este... sintió de repente en el corazón la gana de ser un joven de oración. Gracias. Gracias.